Estaba pensando en ti en medio de la noche Invocando con recuerdos tu calor Y como nace un volcán, broto del horizonte Una luna roja tomó mi pasión Por amar así, por amar así Está sangrando la luna junto con mi corazón Y de repente nos vimos cara a cara sin mentiras Y nos contamos la historia cada quien de sus heridas Ella sufriendo y llorando porque el sol no la comprende Y yo muriendo, muriendo porque tú estás ausente 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 Se abrió el infinimamente una luna triste como el corazón Por amar así, por amar así Está muriendo la luna como estoy muriendo yo Y de repente nos vimos cara a cara sin mentiras Y nos contamos la historia cada quien de sus heridas Ella sufriendo y llorando porque el sol no la comprende Y yo muriendo, muriendo porque tú estás ausente Y yo muriendo, muriendo porque tú estás ausente Y yo muriendo, muriendo porque tú estás ausente ¡Bravo! 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 Después de tanto llorar Se fue secando el alma Poco a poco era más fría La ilusión Y como nace el dolor Se abrió en el firmamento Una luna triste como el corazón Por amar así Por amar así Está muriendo la luna Como estoy muriendo yo Y de repente nos vimos cara a cara Sin mentiras Y nos contamos la historia Cada quien de sus heridas Ella sufriendo y llorando Porque el sol no la comprende Y yo muriendo, muriendo Porque tú estás ausente Y yo muriendo, muriendo Porque tú estás ausente Y yo muriendo, muriendo Porque tú estás ausente